No la dejo y no la dejo, aunque ya me andé con ella Mi mujer no es la más bella, pero ojalá muy parejo No la dejo y no la dejo, aunque ya me andé con ella Mi mujer no es la más bella, pero ojalá muy parejo Mi mujer tiene unos ojos de borrega dormilona Es trompuda y orejona y de pilón tiene piojos Pero me hace mis antojos y por eso no me quejo Le echa sus gordas al viejo, torteando a la hora que sea Por eso aunque esté tan fea, no la dejo y no la dejo Aunque ya me andé con ella Mi mujer no es la más bella, pero ojalá muy parejo Mi mujer tiene una panza como de tinaco de agua Parece carpas o en agua, pero sepan en confianza Que es convenida y es mansa, muy de carga y aparejo Tiene curioso el pellejo y aguanta más que una mula Por eso a mi vieja chula, no la dejo y no la dejo Aunque ya me andé con ella Mi mujer no es la más bella, pero ojalá muy parejo Parecen sus pelos tiesos, madeja de ishtle enredado Bebisco y no más de un lado, pero me truena unos besos Que muchos quisieran de esos, y entre grasejo y grasejo Me muerde como conejo, con sus ojotes mi alusa Y aunque parezca lechuza, no la dejo y no la dejo Aunque ya me andé con ella Mi mujer no es la más bella, pero ojalá muy parejo Mi vieja padece empacho y un como babeo salobre Sus sobacos a la pobre de veras le apestan gacho Pero si llego borracho me acuesta y sin un maldejo Va y le quita su huerejo, zapatos y calcetines Y aunque tenga maldeorines, no la dejo y no la dejo Aunque ya me andé con ella Mi mujer no es la más bella, pero ojalá muy parejo Yo no cambio a mi viejita ni por tres nuevas de veinte Aunque nomás tenga un diente y renquíe la pobrecita Quien más me echa a mi gordita calientita de maiznejo Quien más aguanta un tipejo que se vive en la pachanga Por eso a mi mojiganga No la dejo y no la dejo Aunque ya me andé con ella Mi mujer no es la más bella, pero ojalá muy parejo Ando con la apuración que un día me brinca mi vieja Pero la televisión del diario la trae contenta Mi mujer no es la más bella, pero ojalá muy parejo Mi mujer no es la más bella, pero ojalá muy parejo Si un día se me va mi vieja Si un día se me va mi vieja Si acaba el caldito espeso Ni atole de maíz de teja Ni atole de maíz de teja Y los tamales de queso Ni atole de maíz de teja Ni atole de maíz de teja No hay mal que por bien no venga No hay mal que por bien no venga Ni mujer como la mía Prefiero a mi vieja shenga Prefiero a mi vieja shenga Que los besos de talía No hay mal que por bien no venga No hay mal que por bien no venga